Miren esta belleza Bueno, llegamos al punto más chévere, más interesante, el que más me gusta Estas son unas calabazas como monstruos, yo no sé cómo se le podrá decir a eso El día de hoy los quiero invitar a que me acompañen a un sitio fantástico Es una especie de rancho, es una cosa gigante donde acostumbran a sembrar durante todo el año Diferentes clases de verduras y otras cosas Miren aquí vamos con canela que va súper súper contenta de ir Esta es la época que más me gusta y lo que vamos a hacer hoy es a recoger, a recolectar algunas clases de calabazas El sitio donde vamos a ir tienen calabazas de todos los colores y de todos los sabores Así que acompáñenme Y llegamos al sitio maravilloso y les voy a mostrar cosas que muchos de ustedes sé que no han visto y que quisieran ver Miren, lo primero que vamos a hacer en este sitio es vamos a agarrar un carrito Yo escogí este carrito, por allí hay otros carritos pequeños Y vamos a empezar a dar vueltas alrededor de esta finca Empecemos por aquí, por la pequeñita, vengan, acompáñenme Yo voy a escoger un par de calabazas porque queremos decorar este año la casa así súper chévere Y les voy a enseñar nuevas cosas A ver, ¿cómo ves esta? Quiero que ustedes me digan allá cómo ven esta Esta me gusta porque tiene dos colores Yo quiero que ustedes allá me digan desde qué país se están conectando Y si en sus países ustedes han visto esta variedad En cada variedad que yo voy a pasar ustedes me tienen que decir si hay esa variedad de calabazas O cuéntenme cómo le dicen en su país Calabazas, en Colombia a veces les decimos auyamas Y escojamos cuál, esta otra o esta verde, miren Miren esta, ¿les gusta? Bueno, por aquí entonces seguimos Bueno, si están en Estados Unidos yo sé que en algunas tiendas como Walmart y algunas grandes superficies llevan calabazas Pero realmente no creo que así como esta variedad que el día de hoy les voy a mostrar Porque esto es muy típico de estos sitios que se llaman farms O son como fincas donde se dedican a cultivar durante todo el año diferentes clases de calabazas Miren ustedes esto tan chévere que hay por acá Esto se supone que está hecho Cuando siembran el maíz, miren esto es como lo que queda, ¿no? La mata, la dejan secar y hacen una especie como una choza Es una especie de choza para que la gente venga a tomarse fotografías Para que la gente venga con los niños, los niños se metan allá Espérenme a ver si hay alguien y si no nos tomamos una foto Ah, aquí miren, ahí hay alguien, no hay nadie Ven, 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 sígueme Para que miren, aquí me voy a meter Y ustedes miren esto tan chévere Aquí nos podemos tomar, ahorita, una foto muy chévere Aquí no hay nadie Oh, oh, vamos Canela Oh, wow, qué chévere Me encanta todo lo que hacen en estos sitios para divertir a la familia Bueno, sigamos con nuestro carro por acá Vamos a ver Uy, ustedes que dicen, esto pesa como unas 3 libras Ay, esta está súper bien, mira Y si te acabas de conectar, déjame contarte que el día de hoy estoy en una granja en Carolina del Norte Y en esta granja se acostumbra para esta temporada a cultivar aullamas, calabazas, como le llaman ustedes Y estamos hoy, los quise invitar a hacer este recorrido Para que ustedes vean el colorido y la variedad de cosas que hay Por allá va mi perra Canela Cane Les quiero mostrar otra cosa que hay por acá Que es muy típico de esta temporada Son unas flores lo más bonitas Si les dicen Moms Miren tan lindas La gente también viene aquí y las compra Cuéntenme ustedes en los países bajos de América Latina Si cuando llega la temporada de otoño También tienen siembros de estos Bueno, creo que nosotros de hecho los tenemos Es porque nos da la temporada de Halloween, ¿no? Les voy a mostrar algo súper chévere Y miren lo que les voy a mostrar Quédate aquí Canelucha Miren, miren esto Uy, uy Esto pesa como unas 10 libras Miren esta clase tan diferente Tan distinta Cuéntenme ustedes allá Si ustedes habían visto esta clase de calabazas Mira esta calabaza blanca Ahoritica vamos a ir a otro sitio donde hay calabazas blancas Mira esta Esto parece como un fantasma ¡Wow! Por eso les decía que este era un lugar fantástico Esta la vamos a llevar ¿Te gusta? Ok Esto está súper lindo Miren estas calabazas Mira esto O miren, miren Les voy a mostrar otra cosa Yo quiero que tú metas aquí la cámara Ahora viene y le muestres a mi gente Miren este colorido Miren esto tan bello Vamos a mostrarles aquí Realmente La cantidad De variedad Miren esto Tan chévere Ahora, ay, miren esta belleza Esto sí es La perfección La perfección Diría yo Ay, ustedes no se imaginan cuánto pesa esto Miren ¿Ah? Miren esta belleza ¡Wow! Miren estas blancas Y allá, más allá Hay unas de color más amarillito ¿Sí las ven? ¿Quieren que elijamos una blanca? ¿Qué tal esta blanca? ¿Qué dice la gente allá? ¿Me llevo esta? Vamos a ver ¿Sí? ¿Sí les gusta esta blanca? No, eso no importa Esta me parece chévere Recojámosla Tenemos que tener cuidado Con no dañar Las punticas Porque no crean Que estas punticas Son muy importantes A la hora de decorar Si te acabas de conectar Y dices ¿Qué hago yo con esta calabaza? Déjame contarte Que esta calabaza Sale de acá De este sitio Donde quiero que me acompañen Ustedes hoy Pues hoy En una finca Donde acostumbran A sembrar calabazas Para esta temporada Así que si te gusta mi contenido Y te gusta esto que estoy compartiendo Te invito a que compartas Este video Para que me ayudes Así que vamos A ver las amarillas ¿Les parece? Yo no había visto este color ¿Cuántos colores ya tenemos acá? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro colores Y diferentes clases Unas grandes Unas pequeñas Unas con tamaño Otras sin otro Vamos a llevar una amarilla Venga les voy a mostrar Oh Esto Esto Tiene Tiene Sí, tiene chucitos Toca tener cuidado Oh Bueno la quiero dañar Porque lo bonito De estas pumpkins O de estas calabazas Es esta basecita Que ahí es donde Vamos a poder hacer cositas Y como buena costumbre Cuando unas saliditas del campo Pues llegamos a la hora Del descanso Y nos estamos comiendo Un funnel cake Que esto es Miren Es como una especie No sé De tortillitas hechas de maíz Y le ponen por encima Azuquitar Una limonadita De piña colada Que también nos estamos comiendo Riquísimo Entonces aquí hacemos La primera estación Bueno llegamos al punto Más chévere Más interesante El que más me gusta Estas son unas calabazas Como monstruos Yo no sé Cómo se le podrá decir A eso Y estas calabazas La particularidad Es que miren Traen Como deformidades Yo me imagino Que esto lo hacen A propósito Y vienen también Con muchos colores Esta Y miren esta Por ejemplo Acá Sí Por allí hay más Por allí hay más Inclusive mira Esa que él trae allá Quiero que la gente Me diga ya A ver si alguno De ustedes Habían visto Esta clase De calabazas Que alguien me diga Cómo se llama Esta calabaza La gente dice Que se ve más bonita Las calabazas Aquí con el tallo alto Con el tallo largo O se verán así Mejor más corticas Y escríbanme Qué les parece Así me parece Que se ven mucho mejor Para poder hacer Las decoraciones Miren esta clase Hoy vamos a ver Esto Hoy Miren Esto parece un fantasma Es muy chévere Y por acá Tengo otra más Venga les muestro Venga les muestro Por acá Esto parece una cosa Como si la hicieran Especial Genéticamente Esto está súper pesado Uno Dos Mucho cuidado Así con mi espalda Vamos a ver Esto pesa Miren Miren Esta calabaza Tan espectacular Y si te acabas de conectar Y no tienes idea De lo que estoy haciendo Te invito a que compartas Este video Para que lo puedas ver Desde el comienzo El día de hoy Los estoy invitando A que me acompañen A este sitio maravilloso Mira yo quiero que miren Ustedes Este sitio tan espectacular Que está lleno de calabazas De todos los colores De todos los sabores Y de todas las formas Que siembran en estos sitios especiales Para hacer decoraciones Ahora en esta temporada de otoño Ok Si a ustedes les gusta mi contenido Si a ustedes les gusta lo que yo hago Ustedes me pueden apoyar Compartiendo mi contenido Dándome like Y siguiéndome en mis redes sociales No se les olvide Me encuentran como Marielena Suárez 40 En Facebook e Instagram Y Marielena Suárez en Youtube Así que sigamos nuestro recorrido Vamos a ver otros colores pasteles Bien bonitos Wow Esta es gigante Uy Miren esto Lo hemos hecho sin explorar Miren esto tan chévere Y quiero que ustedes me cuenten allá Si ustedes acostumbran A decorar esta temporada Sus casas Como las decoran Que es lo que hacen Les gusta el Halloween No les gusta Como que esta No esta no me gusta Esta se ve como más bonita Vamos a ver A ver como me veo Oigan me tuve que poner un gorrito Porque me estaba quemando El sol Como se ve Linda Cierto Mirenla Bueno ya vemos Esta también En este sitio De hecho me voy a tomar Unas foticos Y en este sitio Con paja Miren este sitio tan lindo Y la gente viene Y se acostumbra A tomar fotos aquí Y ustedes Pueden ir y comprar Una paca de estas De paja Para decorar el frente De sus casas Esto es muy loco Miren Aquí hay Una Dos Tres Cuatro Líneas Cinco líneas Gigantes De las calabazas Me encanta venir Porque aquí se puede tomar Unos miles de fotos La gente Viene Hace sus Photoshoots Bueno entonces Venga Les sigo mostrando Por acá Cuéntame ya Que esta diciendo La gente Aquí hay dos maneras Es dependiendo De la especie Y tienen allá Como una regleta Unas medidas Donde te ponen La calabaza Y dependiendo De lo que mida La calabaza Es lo que te cobran Más o menos Yo vi Que una calabaza De este tamaño Puede costar Unos ocho dólares Y ya estamos llegando Casi al final De nuestro recorrido Entonces ya escogí Esta calabaza Que es una de las grandotas Que va a ir En el frente De la casa Vamos a escoger La otra ¿Qué dicen ustedes? Está chévere, ¿no? Miren Uy, está lindísima Realmente me siento Súper feliz De haberlos podido Traer a ustedes Aquí en mi pequeña cámara De este mundo Tan lindo Bueno, y aquí llegamos Con el carrito Vamos a apagar Finalmente les voy a mostrar Todo lo que compramos Miren toda esta gran cantidad De variedad Pequeñitas, grandes Medianas De todos los sabores Y colores Y por aquí Oigan Algo muy importante Que nos dijeron Que las calabazas Como estas No se pueden comer Estas Estas son comestibles Y estas otras Que ustedes ven aquí O como esta amarilla O como esta otra Son solamente Para decoración Nos explicaron Que no se pueden comer Porque son modificadas Genéticamente Para sus colores Y que no van a saber bien Entonces aquí No acostumbran A comérselas Mis amores Eso era todo Por el día de hoy Espero realmente Que les haya gustado Mucho el video De esta semana Les mando Miles de besitos Y nos vemos pronto Adiós